Bienvenidos al sorteo número 6312 de Cafeterito Día para hoy lunes 16 de mayo. Los acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 7664, 7664. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Pacora. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.